Empieza a bajar, bien sentada, bien sentada, que esta parte es media peligrosión, siéntate muy bien ahí, no bajes más, empieza a sentarte, empieza a sentarte, siéntate bien, muy bien, si bajando, ahora siéntate bien y cuando estés, ahora empieza a bajar, eso, abre bien los pies, muy bien, esta parte es difícil, así que hazla con mucha concentración, sentada, empieza a bajar, sentada, muy bien, sentada, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, está estando muy bien, todo súper bien, muy bien, llegaste, muy bien, saluda a la mamá, saluden, saluden.